La Vida Como un niño que no sabe andar, que no tiene donde ir Que se siente solo sin cuidar, así yo te siento a ti Como un niño que sale a jugar sin responsabilidad Así juegas con la vida tú y te vas a extraviar No me sientes, no me sientes Así pasa siempre tú, sin saber qué pasa en ti Las fantasías hacia el sol que no llevan dirección Como un barco sobre un mar feroz Sientes en el interior, latigazos de aquí para allá Hoyos en tu corazón, no me sientes No me sientes Así pasa siempre tú, sin saber qué pasa en ti Fantasías hacia el sol que no llevan dirección Ou te enamor de aquí para allá Está bien dado, no me sientes Como un niño que no sabe andar Y que no tiene dónde ir Y que se siente solo seguridad Y que se siente solo seguridad Así yo te siento así ¿No me entiendes? No me entiendes No me entiendes No me entiendes No me entiendes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!